Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este canal JCA Ecosistema Hoy día vamos a hablar sobre las soldadoras inverter que tanta polémica genera cuando dicen que es una tecnología nueva que funciona mucho mejor que las antiguas soldaduras efectivamente es así pero vamos a entrar en el interior del circuito para que veamos la diferencia que existe entre una soldadura antigua como esta que estoy viendo acá el transformador está desarmado y una soldadura moderna inverter ¿cuál es realmente la diferencia que tiene en el circuito? acá tenemos un transformador de una soldadura antigua que tiene la misma potencia que la chiquita, la inverter que le mostré ¿cómo funciona esto? bueno en realidad ya el secreto de las dos soldaduras está en la frecuencia y le voy a explicar cuál es la diferencia vamos a tener que ir al pizarrón porque todo esto se ve en el pizarrón de todas maneras enseguida después que le muestre el pizarrón yo voy a desarmar la soldadura inverte la desarmó y vamos a ver parte por parte del desarrollo interior del circuito en bloque yo le voy diciendo por donde entra la corriente cómo se va modificando hasta tener la salida acá para que entendamos la diferencia vamos a tener que ir al pizarrón para hablar un poco de la soldadura antigua acá en el pizarrón estamos viendo un transformador la entrada 220 y salida 50 volts en esta soldadura antigua tenía un transformador que trabajaba con 50 gel que era la línea y la salida por consiguiente también en 50 gel 50 volts y el núcleo era de hierro con este sistema de transformador usted puede soldar superando los 30 volts ya se puede soldar normalmente son de 50 volts las soldaduras repito la soldadura de núcleo hierro del modelo antiguo bueno es un transformador que toma la línea 220 y baja a 50 volts con mayor amperaje y la potencia entrada es la misma potencia de salida lo que pasa es que acá cuando toma 50 volts son 100-150 amperes y acá mucho menos porque tiene 220 volts ahora vamos a la soldadura inverte la soldadura inverte es lo mismo que esto tiene una entrada de 220 volts de corriente alterna de 50 G un sistema de diodos que rectifica la cociente la transforma en cociente continua 220 volts de cociente continua este filtro riza lo que puede quedar de la de esta variación la riza el filtro y acá viene la diferencia la diferencia fundamental este transformador es un transformador de fernsiste como está acá que puede ser toroidal y tiene dos llaves comandadas por un control esas dos llaves son transitores en este caso IGBT voy a mostrarle ahora en la soldadura real en la soldadura real la vamos a desarmar desde ya vemos que esta pesa 23 kilos aproximadamente y esta pesa 3 kilos y medio mucha la diferencia voy a separar esta un poco más es pesado para moverlo y vamos a actuar en el desarme de la de esta soldadura vamos a sacar la tapa y voy a volver a explicar en el circuito mostrando de acá y de allá las diferencias entre la pizarra y la realidad saco los tornillos para sacar la tapa y vamos a ir viendo cada elemento en el interior y que significa en el circuito la diferencia está en la frecuencia al haber una frecuencia más alta el transformador es mucho más pequeño mientras más alta la frecuencia se achica el transformador y al achicar el transformador toda la soldadura se transforma en algo más liviano esa es la diferencia que hay la diferencia entonces está en la frecuencia y por consiguiente achica el transformador seguimos desarmando con los tornillos esto es un poco tedioso pero siempre hay que hacerlo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible siempre digo igual y lleva su tiempo pero bueno hay que desarmarlo ya le saqué todos los tornillos vamos a entrar al corazón de la máquina aquí hay un inverter acá hay una placa que si bien usted la ve complicada ya se la voy a explicar no es tanto acá está el transformador este transformador me voy a ir a la pizarra este transformador es este que es un toroide ahí lo están viendo este es el toroide tiene dos disipadores para rectificar la salida y dos disipadores que hacen el efecto de llave acá para alternar la cociente y esta serie de condensadores que ustedes están viendo acá estos condensadores es para filtrar la corriente de entrada vamos a empezar de nuevo la corriente de 220 entra por acá que es este caso entra por acá que es este cable va a un puente el certificador se transforma en continua este puente la transforma en continua estos condensadores de acá que es este el símbolo la filtra y la corriente se transforma de 220 alterna a 220 continua en este momento no tiene frecuencia la continua es corriente sin frecuencia va alimentando al toroide que viene a reemplazar este transformador ¿por qué este transformador es tan grande y este es tan pequeño? justamente por la frecuencia al trabajar a 50 ciclos el transformador de hierro necesita mucho volumen y un por el cálculo de inducción de ese tamaño si la frecuencia yo la elevo a 20.000 Hz como este caso el cálculo de un transformador se reduce todo el secreto está en que esta máquina se llama inverter en inglés inverter es inversión que invierte la corriente que yo rectifique a continuo la invierte una vez entra por el bobinado hacia arriba y una vez entra por el bobinado hacia abajo esta inversión se produce por un controlador que hay en este lugar que es esta plaqueta el controladorcito es este que está acá este le da pulso a los transitores que están con su disipador acá generalmente son muchos transitores porque se ponen en paralelo para aumentar la frecuencia de un lado y del otro lado el controlador conectado una vez uno y una vez el otro este movimiento de alta frecuencia lo hace a 20.000 Hz vamos a través circuitos la corriente es de 220 se rectifica se filtra y ya tenemos corriente continua los 220 alternados se transformaron en continua el controlador excita a los transitores de arriba de la derecha y luego los de la izquierda al hacer este movimiento hace variar el flujo dentro del toroide a una frecuencia de 20.000 Hz antes era 50 Hz hay muchísima diferencia al pasar a 20.000 Hz se achica el transformador que justamente esto es lo que más pesa de toda la máquina y se puede controlar la salida en este caso de 30 volt regulando el controlador más o menos la frecuencia de gatillo de los transitores si vamos a la gráfica en un sistema de ejes de coordenadas cartesianas tenemos que esta es la corriente alterna como he explicado varias veces una vez positiva una vez negativa a 50 Hz que era 220 Hz cuando llega acá es corriente continua como en este caso cuando los transitores empiezan a oscilar a 20.000 Hz a una frecuencia muy alta es una onda cuadrada como está acá cortita y bien junta que luego se rectifica y produce corriente en la pieza volvamos a ver si puedo explicar nuevamente en un sistema antiguo el volumen del transformador era grande porque se trabajaba a 50 Hz cuando se levantó la frecuencia a 20.000 Hz incluso hasta 50.000 Hz quiere decir que 50.000 veces por segundo se produce un cambio se achicó el transformador de tal forma que se transformó en un transformador muy pequeño este transformador es de muy pocas vueltas y muy pequeño en relación a este de la soldadora antigua porque la frecuencia es muy alta y como el cálculo del transformador tiene que ver con la frecuencia se achica absolutamente todo hay un problema que el hierro no soporta una frecuencia tan alta por eso se usa 50 Hz porque dentro del hierro hay un campo magnético que una vez pongamos es positivo y una vez negativo tiene este movimiento y las moléculas internas del hierro chocan entre sí y tiene un límite de frecuencia si usted le pone una frecuencia muy alta se calienta por eso los hombro de inducción calientan el hierro por cambio de frecuencia quiere decir que si yo en la soldadora antigua le ponía una frecuencia más alta que 50 Hz iba a quemar el núcleo porque se iba a calentar para eso apareció el núcleo de ferrite que es hierro molido muy subdividido y se pudo levantar la frecuencia achicar el volumen de la soldadura y a su vez controlarla con un pequeño potenciómetro que lo único que hace es variar la cantidad de pulso que le va a dar al conjunto de transitores que hace la inversión creo que está todo entendido ya más o menos cuál es la diferencia lo importante era que le explicara que lo inverter inverter por un tema que inversor sería en inglés se dice inverter la soldadura inverter sería la soldadura inversora porque entra 220 volt de 50 hertz y sale 30 volt a 20.000 hertz mientras más alta la frecuencia funde mejor los meter y se aliviana la soldadura por consiguiente este transformador es exactamente igual que un transformador de 30 kilos 20 kilos un transformador enorme con el hecho de levantar la frecuencia se achicó absolutamente toda la soldadura y le dio la ventaja de poder regularla suavemente entre un límite y la otra en el caso de los transformadores antiguos se regulaba variando las vueltas o haciendo derivaciones en las vueltas de alambre como la pinza hace un poquito variando la cantidad de vueltas que había acá en el secundario usted variaba la cantidad de voltaje y por lo tanto la intensidad de la soldadura podría ser más o menos en este caso la soldadura inverte tiene más más paso pero se varía con el controlador gatillando menos rápido uno o el otro ya le dije la corriente entra por el centro del núcleo cuando se conecta el de arriba el flujo es hacia arriba cuando este se abre el otro se cierra nunca están los dos abiertos siempre hay uno cerrado y el otro abierto entonces hace este movimiento produce un flujo variable acá de 50.000 GER 20.000 GER normalmente pero hasta 50.000 GER se puede llegar que si 50.000 veces en un segundo en la variación eso produce que la pinza funda perfectamente que la pueda regular y que sea mucho más liviano que un bruto transformador como se usaba antes si queremos ver la forma de onda la entrada es alterna 50 GER acá se transforma en una onda cuadrada porque hay una llave que tiene salto una vez se prende una vez se apaga estas llaves son los transitores IGBT produce una onda cuadrada que certificándola se produce una onda continua acá en la salida estos 30 volt hay máquinas que tienen un certificador como este de alta frecuencia y la corriente sale continua también se puede soldar sin certificar la salida y el núcleo del toroide está hecho de ferrite no puede ser de hierro porque la frecuencia tan alta como les dije se encuentra en los átomos adentro y se calentaría un montón esto el núcleo de hierro no se calienta porque trabaja 50 GER cuando subimos la frecuencia acá para achicar todo el volumen se calienta y se derrite entonces tuvieron que usar núcleos de ferrite ferrite es hierro molido bueno amigos tenía mucha intención en explicar cuál es la diferencia entre una soldadora inverter y una soldadora antigua en realidad lo que se logró es aliviar totalmente aliviana es muy parecida a las fuentes conmutadas que hay en las en las computadoras también pasa lo mismo en las fuentes conmutadas justamente se achica el transformador usted puede una computadora hacerla andar con un transformador pero ¿qué pasa? no se puede calcular bien el consumo en todo eso en cambio con un sistema de control que controle la frecuencia usted baja y sube la necesidad de la fuente amigos youtube nos permite que puedan colaborar si a ustedes les interesa hay un un ítem ahí donde usted puede colaborar no es necesario simplemente se los digo porque ya que youtube nos dio esa ventaja si quieren hacer una colaboración nosotros nos vendría muy bien por lo menos sabemos cuál es la diferencia entre una soldadora inverter y una común las dos sueldan iguales la diferencia está en el peso y el peso se logra achicando el transformador y la electrónica lo que hace es poder variar más precisamente la salida en el caso de los transformadores antiguos había que variarlo con las vueltas de los alambres menos vueltas más vueltas con una llave selectora y se había complicado bastante las dos soldadoras pueden soldar igual por supuesto esta tener más alta frecuencia es ser más sensible a la regulación y ser más liviana supera totalmente a lo que era el transformador amigos hasta la próxima y espero que les haya gustado el video y hagan un buen comentario ¡Gracias!